El alero de los Santeros de Aguada en el Baloncesto Superior Nacional, Jonathan Rodríguez, firmó con el equipo bicampeón de Colombia, los Titanes de Barranquilla. El estelar jugador se ha mantenido entrenando fuertemente y está listo y feliz con esta nueva encomienda. Me siento físicamente sumamente bien, he estado yendo bastante al gimnasio, estoy entrenando con un skills trainer acá también en Fort Myers, entonces me siento que estoy en un buen nivel ahora mismo. Me tengo que estar reportando el equipo en septiembre 24, la temporada como tal empieza en octubre 14. La liga colombiana se jugará en una burbuja, minimizando así posibles contagios y manteniendo un sistema exclusivo y de pruebas continuas. Pues mira, sí, el concepto de ellos es prácticamente lo mismo de la NBA, excepto los lujos y los lujos. Entonces, la idea es que los ocho equipos que participan en la liga se estén quedando entre dos o tres hoteles divididos y es prácticamente del hotel a la cancha y de la cancha al hotel. Tenemos que seguir los requisitos que tiene el Ministerio de Deportes, del gobierno de Cali, que nos van a estar haciendo pruebas semanales y prácticamente que no nos salgamos de la burbuja para que no haya ningún tipo de contagios y se pueda dar el torneo como tal. Rodríguez agradeció al apoderado de Aguada, Wilson López, por la carta de transferencia y reconoció lo bendecido que se siente de tener contrato y poder trabajar en tiempos difíciles. Pues mira, de verdad que yo estoy sumamente agradecido con Wilson López, el dueño de los santeros de Aguada. Él entendió mi posición, sabía por lo que estamos pasando. Ya vamos para cinco meses, él sabe que yo tengo una familia, que yo soy el que trabaja en mi familia, que mi hija y mi esposa dependen de mí, entonces se apareció esta oportunidad y Wilson pudo entender y me dio la verde. Cada día los trabajos se hacen más escasos, ya que no hay muchas ligas que están activas ahora mismo en el 2020. Entonces cuando me llega esta oportunidad y de un equipo que ha sido tan exitoso en esa liga, de verdad que fue una bendición de Dios. Nada, más que nada es mentalmente, uno está más tranquilo porque sabe que, aunque todavía falta bastante para septiembre 24, pero ya tengo una fecha por lo menos, ya sé dónde voy a estar en el próximo mes y ya sé que por lo menos va a estar dinero entrando para las familias.